El tema sabroso, un tema que ya tenemos listo aquí en la cabina Se lo vamos a dedicar muy especialmente a los padrinos de sonido El tema nos dice, la cumbia, la cumbia de los borrachitos Oye, que sabor nos dice, la cumbia de los borrachitos Soy Ritmos Soy Víte al Iso Víte al Iso Sabroso Víte al Iso Saludos especiales para Para Josefina De parte de Genaro Genaro Sandoval Ritmos Soy Hoy ya nos acompaña la gente de Xochicuantla Bienvenidos Saludos especiales para Para mi tía Olga Y mi tío Juan La gente de Santa María Ritmos Soy Échale la cumbia De los borrachitos Saludos especiales para Brasilia Brasilia De parte de Jaime Ay, borrachito Víte al Iso Ritmos Ritmos Hoy ya nos acompaña el famosísimo Jairo Y ya está bien borrachino Échale Jairo Sabroso Para publicidad e celebrar bis Ritmos de sol Venga de saúl De aquí ocho días nos vemos con la gente de Cineacatepec La gente de Cineacatepec Allá nos vemos Ya se va el tema, ya se va Para nuestro gran amigo Carlos Para José Y nuestro gran amigo Víctor Ya se va Suave Oye, ¿y qué es Saúl? O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!